Música Siempre reinarás, siempre reinarás No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Que tú no te muevas, no me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina en su bandera Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Solo estoy aquí en mi reina en su bandera